Buenas noches, yo soy Javier Jaramillo Fúricas. Todo lo que digas será usado en tu contra. Ese es un dicho muy popular de la justicia norteamericana, lo vemos mucho en películas, pero se aplica en todo el mundo. Todo lo que digas será usado en tu contra. El día de ayer hicimos una transmisión en vivo aquí del Clarín y bueno, tuvo muy buenas reacciones, estamos satisfechos de ello y obviamente, bueno, sabíamos que como lo anunciamos con tiempo queríamos también medir cosas, pero eso no importa. Aquí respetaremos siempre las opiniones de quien vengan a un Fantasmas con guiones elaborados desde oficinas del gobierno del estado de Morelos. La mayoría es los sentires de los que mandaban estas personas que no existen, pero sí existen y que respetamos. Es de que quieren pruebas, pruebas, pruebas y pruebas, que lo demás es basura. Bueno, ayer hablamos de que este señor Carlos Mandujano, que aparece en la revista Campaigns and Elections, el 30 de abril del 2014, es Hechura de Graco Ramírez, el gobernador de Morelos. Él crece y lo hace gobernador. Por aquí está dicho, por él. Y le pasa la cuenta, como la señora Katia Venegas, que trabaja también con él, o trabajaba, no sabemos, que aparece en la misma revista Campaigns and Elections, el 30 de abril, pero del 2015, un año después. Y con ellos, y ella es la responsable de la operación de medios y de estrategia de comunicación de Jorge Meseguer Guillén, el candidato del PRD el año anterior, que quedó en cuarto lugar. Bueno, ahí está, aquí está. Y aquí aparece Miguel Ángel Sandoval, que en sus propias palabras, en la revista 31 de agosto del 2015, hace un año y fracción, dice que él le debe todo a Carlos Mandujano. Mandujano es el jefe del negocio, que se llama Cuarto de Guerra. Katia Venegas, Miguel Sandoval, Miguel Ángel Sandoval, trabajan para él. Bueno, coinciden en el tiempo que aquí está, de este lado, el que maneja la campaña mediática de Cuauhtémoc Blanco y el que dice ser el ganador, o sea, es el futbolista este, ganó por este hombre. A la par, el candidato del gobierno y del PRD, Jorge Meseguer Guillén, que anda por acá abajo, y aquí está en el círculo, Katia Venegas, es manejado por él. O sea, el mismo, la misma empresa, Cuarto de Guerra, le maneja la, la, la campaña a los dos, a un candidato, al del PSD, en este caso Cuauhtémoc, que está en duda muchas cosas, y al del PRD. Bueno, esa es una prueba, ¿no? No hay otra. Y bueno, y vamos a más, más allá. La nobleza de las redes sociales permite también, obviamente, con la velocidad, la velocidad de la tecnología, hoy, tecnología de punta, que nos hace entrar fácilmente a este modelo de comunicación y debo no estar listo para todo. Por eso hicimos todo lo que diga ser usado en tu contra. Ya no se pueden arrepentir porque está grabado, ¿no? Está, queda el sello y la marca. Entonces, este, hay bastante nerviosismo, lo notamos hoy, estudiamos las reacciones, hay nerviosismo en algunas oficinas del gobierno del estado de Morelos. Y, quizás sea un asunto de conciencia, no de conciencia por amor, por querer, esta tierra, porque los que están nerviosos no son de aquí, son gente que irregularmente actúa como funcionarios, ilegalmente incluso, y ellos es, tienen un destino ineludible, que es la cárcel, o sea, caerán a la cárcel y por estar nerviosos si usan el aparato, un aparato que para estas cosas no funciona más que con la verdad. Bueno, eh, en, seudónimo, lo que quiera, eso nosotros lo bienvenimos, lo recibimos, sin problema. Y por otro lado, esto se lo quiero decir al gobernador del estado, a Graco, Ramírez Garrido, Abreu, y así, debe poner, pon orden, pon orden, a ver si te alcanza el tiempo, han pasado cuatro años y no has podido poner orden en tu administración. Otra cosa, tu imagen en Morelos no existe, o sea, eres reprobado total y absolutamente por la sociedad porque has hecho un mal gobierno y si existen cosas buenas, las gentes que te han ayudado en la difusión de lo mismas, eh, no han podido transmitirlo. El asunto de la violencia es el tema de siempre y no porque todos los días la violencia esté presente que lo está. Debe haber cosas importantes en la administración pero nadie la sabe, no tienen, no ha habido pues la capacidad. Otro punto también importante, hay mucho vividor alrededor de la burbuja en la que está el graco, hay vividores en esa burbuja, te rodean, te adulan, te dicen que eres popular, te dicen que la gente te quiere y la verdad es lamentable porque tú eres un político vertebrado que eso no sea cierto y lo peor, lo más grave sería que lo creyeras no existes. En la política nacional tampoco estás en el mapa, ahí en esta misma revista de campaigns and election que se es de campañas y elecciones, aquí en esta revista están los presidenciables partido por partido, si van a jugar de manera independiente, cuál es la tendencia, todo, todo está bien manejado porque es una revista especializada, buena por cierto y en esa revista en ningún lado aparece Graco Ramírez a pesar de que la portada es suya y no solamente eso, no aparece ahí y lo más grave no aparece, no aparece en ninguna preferencia ni con un por ciento, uno por ciento de cien, uno por ciento que diga, bueno, está Graco Ramírez, entonces si no aparece ahí, bueno, transforma Morelos, ¿cómo? ¿cómo transforma Morelos? entonces, entonces Graco eres responsable de las condiciones que vive la sociedad local, eres responsable de traer a personajes que te han engañado a ti y tú nos has engañado a todos nosotros los morilenses y también eres responsable de que las cosas no terminen mal, muchos de ellos correrán del destino de servidores públicos que van encarcelados, ha sido un saqueo infame y tú si las cosas no acomodan no dudes correr la suerte de Javier Duarte, el gobernador Veracruzano que según está escondido beneficiado por el aparato federal pero está escondido pero los auguros no son nada buenos entonces ahí están las pruebas lo demás ya es un comentario personal pero las pruebas ahí están este señor Mandujano tiene trabajadora este es el coordinador de comunicación de Graco esta señora fue la que le manejó la campaña Meseguer quedó en cuarto lugar este señor dice que ganó dependía de ella y del otro de Mandujano que estaba atrás de los dos y resulta que aquí se maneja la ética esta revista también está interesada en estarnos enviando algunos mensajes que recibimos y agradecemos la ética empresarial porque están en el cuarto de guerra estuvo con Jorge Meseguer en el PRD y el cuarto de guerra estuvo con Cuauhtémoc Blanco en el PSD hoy el cuarto de guerra están todos juntos siempre han estado juntos y les informo que nadie del cuarto de guerra tiene siquiera una raíz en Morelos no les importa pero Graco si lo tiene Graco tiene muchísimos años aquí lo conozco hace muchos años es un político vertebrado que de pronto cayó no sé no sé qué le pasó se perdió y el día de hoy es muy difícil que retome el camino Graco hay tiempo a lo mejor de correr hay tiempo quizá de pedir una disculpa a la sociedad de lo que ya no hay tiempo es de seguir rodeado de infames que han venido a Morelos solamente a engañarte y pues lastimosamente un engaño al gobernador es una herida a la sociedad morelense yo soy Javier Jaramillo Fricas les agradezco mucho su atención y nos seguiremos viendo porque estaremos activos y nos seguiremos